¡Ah, Londres! ¡Qué gran ciudad! Cada esquina está llena de historia y de turistas haciendo fotos. Los pubs sirven pintas y sonrisas. Tiene música, teatro y arte, multiculturalismo y el metro más antiguo del mundo. Una ciudad de primera, de categoría superior. Se necesitaron 12.000 años para construirla y una noche para destrozarla por completo. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al primer análisis de rendimiento que se publica en el canal en esta nueva sección Digital 14. Esto iba a ser parte de una comparativa entre las tres versiones, pero vamos a tener que esperar hasta el día 10 para poder hacerlas al completo. Mientras tanto, os muestro el análisis de rendimiento de Xbox One X. Bueno, en esta secuencia inicial o prólogo podemos ver bastantes efectos y detalles que podrían recordar perfectamente a los efectos que veremos en el Ray Tracing por Hardware. Si bien es cierto que evidentemente en el Ray Tracing por Hardware se va a ver todo mediante software. ¿Sabes a qué nos enfrentamos? Es posible que también utilicen efectos como Q Mapping. Pero desde luego, entre los efectos o los medios de crear el Ray Tracing por Hardware y la ayuda que tendrá en Xbox Series X y Xbox Series S para mostrar Ray Tracing por Hardware, de lo cual ya se ha podido ver algún vídeo desde la página oficial de Xbox, estamos ante quizás uno de los primeros títulos que va a mostrar el músculo técnico en las nuevas consolas. Evidentemente nos puedo mostrar gameplay ahí preparado en el canal, nos podemos mostrar las nuevas consolas, pero bueno, vuelve a limitar a empezaros, ¿no? Empezar a los más en el día de hoy. El juego está llenito de detalles de efectos lumínicos, volumétricos, reflejos en todos, cada uno de casi sus rincones. En cuanto a frames, se mantiene bastante estable en sus 30 frames. Es cierto que también las nuevas versiones o de las nuevas consolas también se van a mantener en esos 30 frames. No van a ser esos 60, pero ya mostrando ya Ray Tracing es un gran logro. No. No. el color elegido para representar los frames en esta versión no es el verde característico y es que en un principio iban a ser tres versiones de golpe y aún aún se hará en esto me lo guardo para más adelante aquí abajo hay un montón de equipo de check porque será que cómo han logrado hacerse con él ni idea pero alguien quiere hacer que parezca que sé que estuvo aquí procede con suma precaución dalton por cierto quiénes son esos hombres de negro no hay nada que permita identificarlos sospecho que es adrede la hostia van a volar este lugar por los aires y sus pijones y eso es continuamente en el vídeo me voy parando donde creo que se ven los efectos más vistosos exactamente el dispositivo que está transmitiendo montones de datos voy hacia allá sus perfiles están fuertemente cifrados es imposible identificarlos fantasmas en el sistema también es destacable como han doblado a nuestro idioma archivo de más de 5 gb han doblado todo absolutamente todos los diálogos y también los transeúntes de las calles todos y cada uno de sus comentarios están doblados a nuestro idioma han puesto propaganda de check en todas las bombas esos cabrones van a volar el parlamento y cargarnos a nosotros el muerto no se encuentras antes el detonador y eso es el detonador no pero es un transmisor que está enviando una señal a un dispositivo del piso superior a la hora de poder realizar este sentido hay que capturar su gameplay sin ningún tipo de compresión y se utilizan las mismas herramientas que vienen utilizando todos los canales que se dedican a esto casi de manera profesional hace falta un buen equipo ya os aviso en la cámara de los comunes no sé quiénes son esos pero hay que tener un par para montarla ahí bueno aquí han conseguido un efecto bastante logrado de lo que podría ser un ray tracing el software en este caso con esas luces que se filtran a través de las cristaleras es algo que vamos a ver obsesivamente muchos títulos de aquí en adelante a veces veréis que caen los frames a cero el programa evidentemente si no hay imagen si no hay movimiento no registra ningún tipo de frame eso no quiere decir que tenga caídas el motor o el jugador así sino que en esos momentos se deja o se deja de emitir o ya puede ser también por el variable de refresca red esto sobre todo ocurre cuando hay transiciones cargas y diferentes escenas o diferentes emplazados o vídeos manuales qué grata sorpresa date prisa y las bombas se acaban de armar solas eso podría complicarlo todo no me jodas las desactivas o no claro que sí y podría tropezar con otro mecanismo de seguridad y vaporizarte creo que con esto llamarás un poco la atención dalton aquí las cosas se han puesto muy feas cuánto va a llevarnos esto depende de lo que me interrumpas con preguntas atención todos están armados y preparados esto va en serio joder están sobre mí los contendré nuevamente cada nueva carga empieza de cero los contadores de frames y si bien en esta ocasión con watchdogs hemos querido hacer pues esto no precisamente entre una mezcla entre gameplay y prueba de rendimiento es tan sofisticado que me tiene impresionado y en otros vídeos me eliminaré simplemente una visión general de su rendimiento o una comparativa general ya digo que hay bastantes vídeos ha subido en cuanto me deje os lo iré mostrando jugablemente me ha encantado este watchdogs legion creo que es de lejos la mejor entrega que ha creado bisop de esta saga y bueno es un gran exponente no un gran exponente lo que puede llegar a ubisoft con los mundos abiertos en este caso de acción tengo un problema tanto necesito tus apéndices físicos ahora qué pasa hay tres ranuras a la izquierda una es el receptor tienes que arrancar el cable del controlador me está una lástima que no podamos ni romper luces ni romper ventanas bueno al menos en esta versión de one x si esto me hace reventar sobre todo quizás por haber creado ese bombas de 300 software lo ves tampoco ha sido para tanto eres un cabrón casi me provocas un infarto qué coño estoy viendo el parlamento no es el único objetivo se activan más bombas mientras hablamos en pantalla joder hay que dar la alarma hay que evacuar esos lugares están por todo londres no hay tiempo mi hermana está en la conferencia de la toán tenemos que hacer algo en el tejado hay un transmisor que envía una señal a los demás emplazamientos con bombas si llegarás a él las puedo desactivar sabin joder de alto no han entrado vamos al tejado ahora vamos a ver otra gran muestra de lo que se puede llegar a lograr con el ray tracing y sus fuentes de luz de diferentes colores volumétricas aquí tenemos una viviera multicolor y estas luces se tienen que bañar allá donde lleguen incluso hasta el personaje debería mostrarse tal cual veis con sus diferentes colores incluso si tuviera el ray tracing por hardware la manera en que nosotros os proveemos esa luz debería ajustar a los objetos colindantes ya dependiendo del número de capas que le integremos o le añadamos al juego si esto sale no lo hará nos vemos en el punto de encuentro prometido está el juego ya os digo plagado de todo tipo de efectos en vidrieras atrás luz efectos lumínicos mira la vanguardia de luego este watchos legion se aplica el sistema de cobertura de disparo, de combate, también ha sido una vuelta de tuerca muy gratificante y ahora es una auténtica gozada jugablemente hubiera sido la hostia ya de verdad que aquí hubiéramos podido destrozar libremente todas y cada una de estas estatuas de haber dejado este pasillo ocho añicos quizás quizás para más o para otra entrega no ¿Dónde estás? Vale, vale, vale Venga No, 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 no Buen trabajo, Salton Wolf Impresionante ¿Quién coño eres? Oh, crees que estás aquí para salvar Londres pero eso no va a pasar Estás aquí para ayudarnos en una gran labor ¿Una importante labor? ¿Matar a miles de... Exacto Salvar el mundo Sabes que ya han muerto londineses antes, ¿no? La peste El gran incendio El blitz No es divertido Pero la destrucción siempre es la cura Y empieza hoy El día celo No cabe iniciarse en todo Madre mía Saltamos ahora ya las calles Ya lo que sería puro gameplay Con el mundo abierto Y con la ciudad También está plagado el juego de efectos, ¿no? Veis los reflejos de los coches cuando van pasando Bueno, prácticamente en tiempo real Los diferentes viandantes Incluso nuestro ropaje Se llega a reflejar algo, ¿no? Buena parte Aquí en esta luz Bueno, es que tampoco puedo dar más detalles De las diferencias Pero han logrado muy bien el efecto De ese haz de luz Como se reflejan esas chapas, ¿no? Incluso en el cartel Vemos cómo cambia tiempo real también Pero ya digo que Lo han simulado O lo han recreado muy bien este efecto Vemos que se sigue manteniendo En esos 30 frames Prácticamente Incluso Con vehículos Una vez que cogemos vehículos Y empezamos a andar con ellos También se mantiene En esos rocosos Podemos decir 30 frames Desde luego Ubisoft Con esta versión de Xbox One X Pues se han encumbrado Demostrando que esta consola Todavía puede dar Mucho, mucho de sí En este episodio Vamos a hablar de Nada más Si tenéis alguna petición De algún juego en especial Que queráis ver Lo dejáis en la caja de comentarios Y intentaremos hacer lo que se pueda Nos vemos con más Más juegos Más gameplays Más noticias Más directos Y más de todo Hasta luego Debéis saber que la torre de telecomunicaciones Ahora es propiedad de Bloom Xbox Mundo Xbox Play anywhere Mira, son los retrocompatibles Series X Game Pass No, no No No, no No, no No, no Ray Tracy Juegos a 4K SSD Es una extra de potencia No, no Ya ven ahí que risas Olvidos Snow Delivery Mondo 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 No se dice Xbox Se dice Xbox Que te vayas a la mierda